A mi se me asusto cuando la metí ahí el carro y le metí la manito así Por el chiste me puede salir malo En lugar de estar criando perros, en vez de crear una chivita de estas Nos duele la ropa a perro y a gato y ellas están oliendo eso María, baje el sobaco, baje el sobaco mija Le comen ese sobaco en un momentito Se le está tomando la leche de la mamá, entonces le quiere sacar la leche a usted ahí ¿Dónde está el vaso que usted tenía? Mírate, mírate Ni el de purga ¿Para ver? ¿Aria? No Si Pon un pesebre Pon un pesebre Pon un pesebre Pon un pesebre Si 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 quedó uno viendo a chivo ¿Qué importa? A ver Me parece a princesa Me tiene chivo, me tiene chivo ¿Está firmando? Señor ¿Un pesebre Un pesebre Papi, le paso un pollo A noche ¿Tiene más? La otra está quemando ¿Usted le puede dar un beso? Oye, le arranco un pollo Que ruido fea Para papi ni lo decía COVID ¡Ay, ay, ay! Y esta noche, María, prepárese. ¡Prepárese, María! ¡Pregárese, María! ¡Pregárese, María! ¡Pregárese, María! ¡Pregárese, María! ¡Ese es tú! ¡Ese es tú! ¡Tómese, tómese usted! ¡Tómese de güey! ¡Pobre güey, no me voy a ir a acusar al lado suyo! ¡Para que no juega! ¡Pregárese, María! ¡Pregárese, María! ¡Pregárese, María! ¡Pregárese, María! ¿Usted no quiere un poquito de leche de chiva? No, yo tomo a... Sobradita, no. No, 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 no. ¿Usted quiere preparar otra, verdad? No, 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 yo no. No, para llevar una, porque ya se acabó. Si, haga así otro especial. Yo tengo lechidita, pero la tengo ya guardada. No, 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 no. ¡Hágale, hágale, hágale hermano! Sí, vaya, vaya, vaya. No, 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 no. En los que vuelve ya no encuentran ni los chivos, ¿yoh? Miren que no traiga de chivo, hermano, no traiga de chivo, se estrellaron, pero cuando frenamos ahí, los huevones venían despidados. Fue muy loco, hermano, no le da paso a nadie y se ríe. Bueno, señoras y señores, se tomó esto. Después que nos llegó, por favor, sácamele tres tragos de leche a este chivo. A ver, Eduardo, ahí, ahí, ¿qué es lo que estás vendiendo? Vamos vendiendo tragos de aguardiente con sabor a miel. Ay, puta. Está bueno el chuzo, Eduardo. ¿Usted que tiene el brazo más largo que tengo? Ahí, el chuzo de octubre. Esto es para mí. Aquí está haciendo la jalea real. Miren, miren. Ahora logrando que... ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente con ese veneno que se metió? ¿Qué? ¿Brandy? ¿Ahorita que le dicen que le prometieron? Eso no sale rico. No, pero con la comida, caralí, me gusta más. Sí. Ay. Asco de puta, ¿y le echó agua? No, sin agua. Cuente que son todos los chivitos, porque yo oí que estaban bramando. ¿Con agua? ¿Una otra vez? Tiene que ser